Colapso económico, la producción petrolera venezolana se ha desplomado de 3.2 millones a exactamente esta otra cifra que está aquí, 1.13 millones de barriles diarios en la última década. Además, el Fondo Monetario Internacional indicó que Venezuela puede lograr en 2019 una inflación de nada más y nada menos que esta cifra, 10 millones por ciento. Y la misma entidad señala que la tasa de desempleo del país bolivariano llegó a 34,3 por ciento en 2018. En medio de este colapso, la producción petrolera venezolana, principal y casi única fuente de entrada de divisas al país, se ha desplomado de 3,2 millones a 1,13 millones de barriles diarios en la última década. El dinero no alcanza en el país con la mayor reserva de crudo del mundo. Antes el salario te alcanzaba para vivir, ahora no te alcanza, tienes que buscar otras soluciones, buscar otras alternativas. El Fondo Monetario Internacional indicó que Venezuela tendría en 2019 una inflación de 10 millones por ciento con una reducción del Producto Interno Bruto de un 5 por ciento. La devaluación de su moneda también impulsa la desigualdad del país. El salario mínimo está en 4.500 bolívares oficiales, que al cambio colombiano serían 31.337 pesos al mes. El FMI pronostica además que mientras el mundo registró un crecimiento económico promedio de 3,7 por ciento en 2018, Venezuela llegó a una caída del 18 por ciento. En salud, la situación es más compleja, pocos profesionales y la dificultad para conseguir medicamentos empeora el panorama. La situación de salud en Venezuela en este momento es la peor situación del sistema de salud en la historia republicana de Venezuela. Para contrarrestar la crisis, el gobierno puso en circulación una criptomoneda llamada el Petro, como mecanismo para evadir sanciones financieras de los Estados Unidos, pero sin suerte en el mercado de monedas virtuales.